Actualmente se adelantan los trabajos de construcción del nuevo presbiterio de la parroquia San José Obrero de Sonzón. Estas obras hacen parte de los diferentes trabajos de restauración que se han venido adelantando durante estos últimos años, tanto en el templo como en la casa cural de dicha parroquia. La propuesta de la Feria Altar de San Isidro de este año 2017 era la restauración del presbiterio. El presbiterio es el lugar donde está el altar, el ambón y la sede donde se preside la celebración de la Eucaristía. Este presbiterio ya se había soplado, estaba atarjado y realmente para la época en la que se hizo daba un buen uso. Se quiso entonces hacer una remodelación de demoler todo el presbiterio para ubicar la sede que no tenemos. La sede es donde se sienta el sacerdote. Teníamos una sede en madera, se va a hacer una sede en cemento forrada en piedra bogotana, lo mismo que el altar y lo mismo que el ambón. En el piso vamos a colocar un mármol italiano, mármol de Carrara, dos colores, va a quedar precioso. Es la manera entonces como le demostramos a la comunidad que el dinero que ustedes aportan en sus ofrendas lo ven reflejado en las obras que vamos haciendo de ir mejorando el templo que es la casa de Dios. Para poder costear estas adecuaciones, la parroquia requiere del apoyo y colaboración de la feligresía. La Feria del Altar de San Isidro arrojó aproximadamente unos 45 millones de pesos. La obra como tal tiene un costo de 60 millones de pesos. ¿Qué estamos haciendo? He elaborado 220 bonos, 220 familias que me den día 50 mil pesos, le rifo un millón de pesos, me van a quedar 10 millones de pesos. Y yo sé que con eso vamos a terminar esta obra. De no presentarse contratiempos, esta obra se estaría entregando en el transcurso del mes de agosto. El trabajo que está haciendo en este momento Carlos Andrés, el arquitecto, que es el mortero, que es sacar todo lo que teníamos y construir el mortero, ellos en dos semanas estarían terminando. La ventaja es que el mármol ya llega brillado, llegan losas grandes porque es traído desde Italia y yo creo que para mediados de agosto estamos terminando este trabajo con la ayuda de Dios. Las personas interesadas en apoyar esta obra pueden adquirir los bonos en el despacho parroquial o comunicándose a la línea telefónica 8691 585.